Un saludo Estamos aquí en Los Ángeles Como podemos ver Es como un lugar bien popular De comida, de ropa hay todo lo que se pueda imaginar hay unos platillos como pesadillas pesadillas de de huiplacoche de flor de naranja no, no recalabas no flor de naranja y esto por mencionar algunas hay birrias hay tacos eso no pueden faltar cubo de naranja, agua tibuzas, hot dogs todos los alimentos populares el ambiente está bonito el color pool ya encontré tu amiga y está la de los adentes la de los adentes está allá ajá, quiero ir para que sea y así el color pool para que sea